Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Resident Evil 1 de la Playstation 1 Y estamos aquí en el puzzle de la llave... ¿El blason no? ¿Fue el tercer blason con lo que vieron aquí? Sí, el tercer blason Vámonos Voy a ir a guardar el blason Bueno, no sé si tengo espacio Déjame ver No mucho, la verdad Aunque ahorita me gasto una llave, pero... No churro, la verdad Bueno, es que tengo que hacer una cosa antes de entrar allá, ¿cierto? Y voy a necesitar guardar cositas Lo que no me acuerdo Es si puedo hacerlo de una vez Déjame probar Porque aquí me consigo a Richard Está bastante masticado Ahí está Richard Richard, ¿qué ha sucedido? Oh, chill Esta casa es peligrosa No me digas Hay demonios terrible ¡Auuh! You're wounded! What kind of demon attacked you? It was a huge snake And also poisonous Poisonous? Oh no Richard, hold on There is serum Oh no Debería haber traído algo conmigo No problema Voy a comprarlo Gracias Voy por ti Richard Hay que buscar el Antídoto Aunque no se salva la verdad En el remake sí lo puedes salvar Pero bueno Al final muere igual Pero en otro lado Ok, tengo que llegar a la otra punta Que por allá había un baúl La sala de la enfermería Eh, saliendo por aquí Creo que es más rápido Richard, yo te salvaré Espero Supone que tiene un tiempo Si llega a estar también se muere Pero Si llega a tiempo también se muere Entonces como que ¿Qué hago? Mis opciones son un poco limitadas La cosa es aquí Richard Yo te salvaré Hermano Ya me voy a dar mis escaleras Con Poca prisa Un pasito a la vez Estaba aquí Espero que me den guarda Cosas en el baúl Porque si no Estamos un poco fritos La verdad Ok, vamos a guardar El blason Y listo Para llenar el suero Que son estas botellitas Que se ven aquí Recoge suero Ya voy Richard Ya voy Que las cargas no me detengan No Las cargas no me detengan RON GIL RON Solo faltan dos puertas Dos cargas más si llegas Richard aguanta He llegado Richard Resiste Aquí está el serum Richard, espérate Te daré una foto ahora No Jill, aquí está mi radio Debes mantenerlo Yo... ¡No! ¡Richard! Jill Cuidado Botachorritos Ha muerto Richard, ¿por qué? Richard, está muerto Yo lo que quiero son las balas Por favor, Richard, suéltalas Gracias Se las pegaré en la frente A la culebra que te murió Ok, ok, ok No sé si... Llevarme una plantita Bueno, voy a gastar la llave ahorita Así que sí, sí puedo Me da unas cuantas Un porrito para el camino Porque como voy a pelear con la cobrina Y la cobrina envenena como un ataro Voy a necesitar mantenerme en pie Ok, aquí habían zombies No sé Creo que eso es un zombie Amigo, por favor Échase para allá Muérase, ok Bien hecho Vamos a entrar aquí Aquí necesita el desquero también Por eso lo traje Supone que esto debería haberse oscuro Pero... Se ve bastante claro, la verdad Hay una cinta de guardar ahí Hay algo aquí en el gabinete Balitas Y vamos a empujar esto ¿Qué había aquí? Balas de escopeta tal vez Oh, granadas ¡Genial! Genio Granadas ácidas Mmm... Problema, problema, problema Me gustaría llegármelas, la verdad Pero si me fumo la de esta Después me... Bueno, puedo usar la llave Y volver a entrar Eso voy a hacer Tengo que llevarme esas ganadas Las hacía sola más fuerte Aunque con la cobra Es bastante mala La llave de escudo Es para acá Solo es para esta puerta Ya listo Desaparece Vaya llave de relleno Ahora sí Voy a volver a agarrar Mis granadas Por favor Permiso Oye ¿Quién me movió el closet? Yo lo había dejado aquí Request munición ácida Ok, si no la han hizo Que se ponga granada Es porque soy malísimo Bueno, que no se muere en esta No, se va Se pira La mata más adelante Así Listo Por esponja Ármate Lo que no me gusta De las ganadas De este resident Es que no Puede llevar Nada más Y bala En los otros Ya puedes meter Toda la munición entera Bueno, F1 aquí Porque viene la cobra Y si me mata Me pongo a llorar Así que Cobra Hola Gusaneta Yo vengaré a Richard Asquerosa Oye, creo que no le di La viscosidad es mi Me tiene todo Mordiqueado Estoy envenenado Me la tanqueo con el cuerpo Eh No, pero cuando Tengo que meter el pecho ¿Cómo estoy de vida? A punto ¿No te mueres hoy o qué? Las ganadas son de papelillo Yo no sé Ok, si le pego Otra vez la mate Otra vez me mate Ya a mí Oye, no joder Metí como 20 granadas ¿Cómo estoy? Más allá que acá Para variar Ok, yo la voy a seguir Voy a agarrar mi cosa Porque me voy a morir Recoge el último Brazón Que este es el cuarto Y espero poder llegar A la puerta Porque si no me muero No sé si el veneno Me mate la verdad Tengo que ir a quitar Tengo que ir a quitarmelo Ojo, las ganadas Son demasiado malas A ver si no me traigo Las ácidas Yo creí que las ácidas Iban mal Estaban peor Bueno, aquí Jill se desmaya Por el veneno Y alguien me salva Asumo que es Chris Y se desmaya Todo un drama Creo que es Wesker ¿Es Wesker o Barry? No sé Por el guante negro Y aparezco una enfermería Bueno, según ella es Barry No estoy seguro Pero bueno Vamos a dejarlo por acá Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego